Tengo un colmillito, me parece muy bien, pero no podemos descuidar el entrenamiento, muy bien, prosigamos, comencemos, y ya, yampu usted, mune usted, Dios santo, mas usted, ahhh, jajaja, muy bien, eso fue parte del entrenamiento, ahora debes darme lo que prometiste, Dios, no puede ser, mmm, no, Dios santo, bueno, es un poco complicado, esta es un poco crítica a maestra, ¿hay algún problema? Es que maestra, me parece un poco difícil de afrontar, de hacer, pero bueno, si usted me lo pide, lo voy a hacer, aquí vamos, ahhh, no, no, yo, a su madre, ahhh, jajaja,